Dios te va a traer esa luz a veces muchos de acá estamos y decimos no Dios no me habla, Dios no me habla, Dios no me habla mentira, hace rato Dios ya estuvo iluminando entendimiento te pregunto, ¿entendés la salvación? ¿entendés que Cristo es ese mediador del nuevo pacto y el que trae las nuevas promesas? ¿entendés que era su sacrificio, el verdadero sacrificio que Dios iba a hacer para que vos seas salvo? ¿entendés eso? ¿lo crees de corazón? Dios te está hablando ¿querés a Dios? ¿hay algo en tu sentimiento que se movió acá, que quemó acá, que dice le quiero a ese Dios quiero esa prédica, quiero venir los domingos, quiero conocerle, ¿sabes quién te habló? el Espíritu Santo te habló porque Él pone esos sentimientos Él hace que se te caiga la ficha Él pone esas verdades así trabaja Dios a veces creemos que tiene que ser algo místico, que venga a bajarse del cielo un ángel, no Dios es tan, tan natural para bajar las cosas a tierra y a tu mente que tuvo que hacerse hombre para que Él entienda y como el Señor dice Felipe si me ves a mí ves al Padre ese es Cristo y ese es tu Salvador ¡Gracias por ver el México! Gracias por ver el video